Buenas noches, hoy día martes para miércoles, 7 de Adar, Ale, 5.765, si fuera un año común, sería esta noche el aniversario de Moshe Rabenu, el 7 de Adar, nació Moshe y murió Moshe, pero como este año hay dos, Adar, pues el aniversario de Moshe se celebra dentro de un mes. En español, ¿qué fecha es hoy? Hoy fue quincena, ¿no? 15 de febrero de 05. En el pueblo de Israel existen niveles. Niveles espirituales, categorías espirituales, niveles de personas, niveles de objetos y niveles de sitios, de lugares. Por ejemplo, de Mashal, aunque todos somos el pueblo de Israel, somos un pueblo sagrado, Am, Kado, Shatá, un pueblo sagrado, eres para Dios, así dice la Biblia. Sin embargo, no todos, no todo el pueblo de Israel tiene el mismo nivel y la misma categoría de cantidad. Un cohen tiene derecho, tiene acceso a ciertas cosas que el Israel no puede. Cuando se construye la planificación, hay lugares que el cohen puede entrar y cualquier otro no puede entrar, que no es cohen, no puede entrar. Incluso hoy en día, si se quiere parar aquí, uno que no es cohen de Silvio, hay caso en Israel, no se puede. Es únicamente el cohen. Y si el cohen tiene cierto nivel, que no tiene cualquier otro no intento, el pueblo distraerá niveles. El levi también tiene cierto nivel, en el recamidad damos ciertos servicios. Dentro de los cohenismos hay cohen normal y hay cohen marol, el sumo superdote que podría entrar al día de Kipur. Entonces vemos que hay niveles. También en los sitios, en los sitios también hay niveles. Él es Israel. La tierra de Israel es la tierra santa, la tierra más sagrada de todas las tierras. Si tú quieres pisar en la tierra santa, tienes que viajar a Israel. Dentro de Israel, no todos los niveles son iguales. En Yerushalayim. Yerushalayim es la tierra más sagrada de todas las tierras. Dentro de Yerushalayim, no todos iguales. En Harapai, el monte donde estaba el de Kamigash y hoy está el cohen, es más sagrado que todo el mundo. Dentro de Harapai, no todos los niveles son iguales. El mero lugar donde estaba el de Kamigash, es más sagrado que todo el monte, que todo el país. En este Kamigash no todo es igual. Tenía el patio y tenía la papa de Tchara. La papa de Tchara tiene más cantidad que la papa de Tchara. La papa de Tchara que era sagrada, no era toda igual. Había una papa que se llama Kodesh Kodeshi. Que ahí era el lugar más sagrado de todos los años. Kodesh Kodeshi. Sagrado de los sagrados. El lugar donde el hombre más sagrado de todos los sagrados, que es el cohen Gabor. El día más sagrado de todos los días, que es el día de Kipur. Podría estar en un lugar más sagrado de todos los sagrados que el cohen Gabor. Estamos nosotros leyendo en la Torah, la semana sexta, la semana pasada, la que viene y dos más. Estamos leyendo con detalles, con lujo de detalles, la elaboración del primer templo de la historia, el primer santuario de la historia, el santuario cortable en Ishkan, que construyó el pueblo de Israel en el desierto. Y ahí, claramente la Torah dice que el lugar donde va a ser Kodesh Kodeshi, el lugar más sagrado de los sagrados. Y no solamente eso, ahí dice que cuando Hashem hablaba con Mosé, cuando le quería dar alguna orden a Mosé, la voz de Dios se escuchaba de ese lugar. Y Mosé se acercaba a ese lugar, de la hora de afuera, y la voz salía del Kodesh Kodeshi. Es el lugar de comunicación entre Mosé y el Creador desde que se construyó el Mishkan, el santuario en el desierto. Todo esto es como una introducción a algo que quiero llegar. ¿Qué había en ese lugar tan sagrado dentro de Shakurashim? ¿Qué había ahí? ¿Por qué era tan sagrado? Era un lugar normal, de dos por dos, de las medidas que medía el lugar. ¿Qué tenía de especial ese lugar? ¿Qué tenía de especial? ¿Qué sabés? ¿Qué había ahí? ¿Ahí que estaba? Eso es el recalicante de Shakurashim, pero en el portable, en el santuario portable de Shakurashim. Oh, un abrazo barro, muy bien. Ahí adentro había un solo mobiliario, un solo mueble, nada más. Afuera, estaba la mesa, el altar, pero ahí adentro había un solo mobiliario, un mobiliario había. El arca. Había un arca, una caja, que era de madera, etc. Por dentro, por dentro, por fuera, ahora. Y dentro de ese arca, ¿qué había? ¿Qué había dentro de esa caja? ¿Ah? ¿Qué había? ¿El césar? Había las dos tablas de la ley, con los diez campaninos. Eso es lo que había. Ahí no estaba la de la torre. Entonces, no estaba fuera de la paz. Pero las tablas que había dentro de un lugar más sagrado, el lugar donde entraba el joven vallor, el vino a Chikurí, a espiar por el pueblo de Israel cinco veces, y que si fallaba un poco su pensamiento, caía culminado, como sabemos todos. Ese lugar, lo único que había es, no había después, se conocía más que las dos tablas de la ley, y eso era lo que le daba la cantidad a los garros. El espacio no tiene ninguna cantidad, la cantidad que hablaba es de eso que ahí estaban las tablas de la ley. ¿Qué había en las tablas? Las tablas habían los diez mandamientos. Sabotai, este es el tema que quiero abordar, o igual si por qué pienso abordar este tema. Tenemos dos semanas que no nos vemos. En esas dos semanas, pasaron en la Torah, la Perashah Itro, que fue la entrega de los diez mandamientos, la entrega de la Torah en la Askinay. Luego leímos la Perashah Mishpatim, donde habla de leyes humanas, sociales, dañas y perjuicios uno con el otro. Y la semana pasada leímos la Perashah, donde se habla de las instrucciones, de la elaboración del santuario portable que estamos hablando ahora. Cuando fue la Perashah Itro, me encontré con, tengo aquí un libro, no es muy común, no es conocido, se llama Babeno Abra B. Arrama. Babeno Abra, hijo de Maimonides. Maimonides, el famoso Maimonides, tenía un hijo que dicen que si no fuera porque era hijo de Maimonides, hubiera brillado mucho en su generación. Su papá le dijo Paco. El vídeo de Maimonides o pasó el vídeo de su hijo, porque su hijo era tan sabio, tan inteligente y tan elegido como su padre, se llamaba Babeno Abra B. Arrama. Hizo pocos libros y uno de los libros que hizo es Pidús, Babeno Abra B. Arrama, la Torah. La explicación de Babeno Abra, hijo de Maimonides, sobre la Torah. Lo empecé a estudiar, esto lo compré desde el día de día soltero hace más de 20 años y nunca tuve oportunidad de estudiarlo. Este año lo abordé y descubrí secretos revolucionarios que hay en este libro. Y una de las cosas que descubrí es lo que les voy a leer a continuación en la Perashah y Tro en Shemot, Éxodo 20. Después que Rabeno Abra el Hijo de Maimonides explicó toda la Perashah muy bonito con explicaciones preciosas, termina la Perashah de los Diez Mandamientos y la Trega de la Torah y dice así, ahora una observación, dice él como Aram, una observación, miren qué expresión de un sabio que tuvo hace 800 o 900 años. Y así, Meol Itzmah Seher Muy sediento está el cerebro y la mente y procura saber y entender Dice, mi cabeza, mi mente está muy sedienta y ansiosa a entender y a saber. si en la Torah existen 613 mitbos, 248 activas y 335 pasivas de no hacer, ¿por qué Dios escogió estas 10 mitbos que están en los 10 mandamientos para entregarlas al pueblo de Israel en el día tan sublime de la Tantorá, el día 6 de Sibán, el día que se manifestó Dios por única vez en la historia, ante todo un pueblo que lo vio y lo escucharon, ¿qué vio ayer, así dice, ¿qué vio Dios de poner en la tabla de la ley los 10 mandamientos estas 10 mitbos y no otras? ¿Por qué? Fue a la verdad, así, estas 10 mitbos, dice, estoy muy sediento, estoy muy ansioso de tener respuesta a esta pregunta, la verdad, nosotros nunca nos lo veíamos ocurrido, ¿cómo estamos acostumbrados? Los 10 mandamientos en cualquier fin tenemos una tabla y sabemos que las tablas, pero ¿por qué estas 10 cosas están haciendo, escogió estas para entregarlas el día de matándolas? Se ve que tiene algo de especial, dice así, y a esto tengo dos respuestas, dos respuestas por qué Dios escogió estas 10 cosas de las 10 1013 mitbos, dos respuestas, una, 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 cabalá, Dios sabe según la cabalá que estas 10 mitbos tienen lugar en las tablas de la ley, en el lugar más sagrado de lo sagrado, que el día de la cabalá de la cabalá, Dios sabe, como el Dios habla, y esto tiene mucha profundidad, y él, no hablaba nada más desde que sabía cabalá, pero no lo reveló aquí, dice, seguramente tiene motivos cabalíticos de por qué estas 10 mitbos están metidas en las tablas en el lugar más sagrado, pero, como no nos conformamos con esta respuesta, ¿verdad que nos conformamos? quizá nuestros abuelos se dejaban conformados, dirían, es que así es, ya es, pero, me quedo un salto más lógico a nuestro nivel, entonces viene el ordenador en la rampa y se da la segunda respuesta, de acudar y la segunda respuesta que te voy a dar, por qué ayer me cogió estas 10, que me amame a hacer esta de la cima a él, porque yo veo de estas 10 cosas, de estos 10 mandamientos, que son la raíz de todos los 603 de mi pueblo, la raíz de todas las de mi pueblo, si tú analizas los 10 mandamientos, vas a encontrar ahí todas las de mi pueblo, y la verdad es una idea muy buena, porque es muy difícil para nosotros abarcar 613 obligaciones, 613 deberes, una gente que tú cada día vamos a hacer trabajar, dices, hoy tengo una lista de pendientes, ¿cuántos tendencias tengo? 6, 7, 8, 10, 15, ¿cuántos pasan? tengo que hacer 10 llamadas, ¿cuántos pasan? ¿cuántos ¿cuántos pasan? ¿cuántos pasan? ¿cuántos pasan? ¿cuántos pasan? ¿cuántos pasan? no puede la persona no puede la persona pero si tú puedes concentrar todos los 613 en 10 hoy tengo 10 temas básicos que poner atención a Dios uno, dos, nueve, es más fácil dice, la Torah se escogió los 10 mandamientos porque de ellos derivan las 613 mitzvot y ahora te voy a explicar cómo cómo deriva así, te voy a explicar cómo y eso es muy interesante ¿les parece? si esto con la ayuda de Rolandi nos permite vamos a hacer una serie de 10 conferencias cada una va a hacer un mandamiento ¿les parece? yo pensé hacer una de 5 cuando vi la actitud del tema creo que me amerita hoy vamos a empezar con el primer mandamiento que mis dos deriva del primer mandamiento es decir desde Diburá pero voy a explicar a Diburá el primer mandamiento ¿cuál es? ¿ah? Anonfi Adonai Eloheza Asher Osefija Meeres Mitzray yo soy Dios tu Dios que te he sacado de la tierra de Egipto es el primer mandamiento creer hay una mifra de creer que existe un solo Dios y que este Dios sacó de Egipto desde el trago y el del primero ese es el primer mandamiento ¿qué mitzvot deriva de este mandamiento? antes de avanzar las palabras de de le voy a leer lo que dice aquí y luego le vamos a explicar dice así de este mandamiento se deriva a muchas mitzvot una es al caral que se al mitzvot hay una mitzvah natural recordaba el 12 12 el día en semana mañana semana noche no esto deriva directamente de semana también sacravo la mitzvah deriva la mitzvah de el shema la mitzvah de la mitzvah la mitzvah la mitzvah de 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 la mitzvah del favor a los pobres la mitzvah de la mitzvah la mitzvah de ser misericordioso la mitzvah de no de no guardar mejor la mitzvah de abar el próximo y abar el evangelio vamos a ver cómo ahorita es el tema que vamos a ver en la charla de hoy esas dos cuatro mitzvah que están en la Torah son parte de el primer mandamiento ahora vamos a ver cómo pero antes como introducción voy a citar para poder entender esto voy a citar una historia que quizá los que han estudiado la conocen pero vale la pena bien al caso repetirla hay un libro famoso en la literatura judía que se llama Sefer Akuzari ¿lo escucharon a la ley? entonces tengo lo que hablar ok Sefer Akuzari es un libro de investigación filosófica acerca de la religión judía ¿quién escribió este libro? este libro lo escribió Rabiudah Alevi Rabiudah Alevi estuvo en España hace aproximadamente 900 años y la historia es como la vuelta en el mismo libro fue la siguiente hay una ciudad cerca de Rusia que se llama la ciudad de Kuzar Kuzar y Kuzar llegó a ser un imperio un imperio el rey de Kuzar Medel Kuzar por eso se llamó el libro Kuzar el rey de Kuzar el rey de Kuzar era un hombre muy creyente muy religioso por decirlo así el emperador pero el hombre no tenía ninguna instrucción religiosa entonces él sacrificaba animales a los astros para sol para luna y hacía tales y tenía figuras a su manera él le decía muy religioso muy creyente él soñó este rey así cuenta ahí en el libro él soñó tres noches seguidas un sueño que le decía tus intenciones son aceptadas ante Dios más tus acciones son rechazadas tienes muy buenas intenciones y muy malas acciones tú eres muy religioso eres muy creyente tus intenciones son buenas tú no quieres hacer algo religioso algo más espiritual en la vida no más conmigo sin paciar pero tus acciones eso que hagan sacrificios en la vida todas las formas como lo manifiestas están aceptadas no están aceptadas es un problema es un problema cuando la persona quiere hacer cosas espirituales quiere hacer cosas espirituales y las partes de manera errónea de manera equivocada hay gente que hay gente que cree muy religiosa muy muy religiosa llevando el magenta ahí volviendo o llevando el jefe ¿saben que es el jefe la piedrita contra el mal de ojo? yo soy muy yo soy muy rey en mi que llevo la piedrita nunca me entiendo de ella desde allá esta persona le decimos tus intenciones son aceptadas mas tus acciones son rechazadas en el profeta Israel ahí está mencionado en la profeta de la temporada pre-mesiánica dice van a llegar aquellos días les va a haber hambre en la tierra no hambre de pan sino hambre y fe de escuchar la palabra de la tierra entonces preguntan a los comentaristas les dicen que esa profecía está hablando de las cosas trágicas que va a haber cuando venga en la época pre-mesiánica y esto pues eso no es una palabra que es muy bonito que cuando usted pues ya no hacía la gente va a estar muy serienta a escuchar la palabra de la Shem que bueno dice no a partir de la iglesia va a haber gente muy serienta a escuchar la palabra de la Shem pero por falta de instrucción van a ir a la cara de las entes van a tomar aguas saladas de tanta fe van a tomar cualquier lo que venga el Shem de la piedrita lo que sea van a desarrollar su deseo por algo espiritual equivocado en cosas erróneas y eso es una escala de la vida y ya que ya que se ha interesado en algo espiritual pues va a haber cosas correctas esto le pasó al rey de Cusdá hace 900 años en el sueño le dijeron tus intenciones son afestadas mas tus acciones son rechazadas y él y luego si quieres que hagas no sé qué hacer volvió a soñar segunda vez tercera vez cuando ya por la desesperación ya no lo dejaba dormir el sueño dijo yo necesito investigar cuáles son las acciones correctas las intenciones yo tengo intenciones muy buenas pero cuáles son las acciones correctas y cuáles son las acciones incorrectas fue como son las tres religiones más populares de la época y hasta hoy hasta el día de hoy religiones que tienen dogma que tienen acción entonces mandó a llamar un representante de la religión musulmana uno cristiano y un rabino judío era este rabino Rabí Eudá Aleví y les contó el sueño dijo yo lo preguno a ustedes porque iba a hacer un debate y llegar a la conclusión cuál es la otra religión es la verdadera y según eso esta va a ser mi acción la señal que Dios me mandó que tus acciones son rechazadas entonces dijo yo quiero escuchar cada quien que me diga su teoría de su religión la base de su religión y voy a evaluar y voy a tomar una decisión y me voy a convertir a esa religión dijo primero que empiece el musulmán porque eran mayoritarios en aquella época entonces empezó el musulmán y dice a ver explícame un jeque un hijo importante de ellos a ver explícame cuál es la filosofía musulmana dijo yo así yo creo en un solo Dios que creó el cielo y la tierra en seis días y el séptimo descansó esto y todo lo que dice en el Fénesis y después de mil años donde fue Muhammad Mahoma y etc y todos los que dicen en el Corán y las ponterías que le vino bueno todo eso está bien muy bien escuchó el rey ahora el representante cristiano que es la segunda más grande del mundo en cantidad por supuesto en cantidad en curas tuve que creer yo creo un solo Dios que creó el cielo y la tierra en seis días y el séptimo descansó y el Abraham y Isaac y Jacob y después José y María y San Juan y el Espíritu y San Juan 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 y el marido después de viaje y la vio regresó y la encontró embarazada y le dijo eres una ramena y después dijo que no que eso que no todo el nuevo oso 40 empezó a decir está bien y ahora le toca a la misma curina y si tú que a ver tú a ver le explican tu religión dijo yo creo en un solo Dios que salvó al pueblo de Israel de Cristo y lo llevó en el cielo 40 años y le dio el comer ahí el marado antes de que el judío el cigarrillo no pudiera arriba del cigarrillo lo paró el juzgado usted dice ¿qué te pasa? dice estás empezando a manchar la historia dice nosotros dos yo creo Dios que creó el cielo y la mayoría después después y tú empezaste la mitad yo empezaste en el año 2448 ¿qué te pasó? entonces le contestó la viuda de que justamente usted no sintió a los otros para ver la diferencia que hay entre la fe no y la de ellos en la creación del mundo estamos todos iguales ¿dónde empieza la fe un día en la salida de Israel porque la creación del mundo yo te puedo contar de que un carpintero fabricó un mueble muy bonito fabricó este mueble el carpintero ya se pudo haber muerto quizás y el mueble sigue vivo si te intervierte el hecho que alguien haya hecho algo ya fabricó algo y después ¿cuál fue la novedad de la salida de Egipto? en la salida de Egipto Dios demostró que no solamente creó el mundo sino Él lo controla constantemente si ahora el agua es transparente porque Dios dice que sea transparente y en un instante se convierte en sangre si ahora esto si los animales están en la selva porque Dios decidió a un momento pueden entrar a la ciudad como entramos en Egipto esa es la novedad de la salida de Egipto la salida de Egipto se dice yo soy Dios que llevo el control de todo lo que sucede en la tierra no solamente yo fabricé algo y la retiré sino que lo tengo controlado todo el tiempo eso es el primer mandamiento dice vamos a ver cuál es la única que delima de este primer mandamiento primero como dijimos la mitzvada recordada a la vida de Egipto mañana y noche es una obligación de cada hombre y mujer en la mañana que se ha recordado la vida de Egipto esa deriva directamente del primer mandamiento aunque es una mitzvada independiente lo deriva la mitzvada que diá el Shema hay una mitzvada de hombres y mujeres todos los días decida el Shema una vez el Shema una vez 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 también deriva del primer mandamiento porque ¿qué es el Shema? ¿cuál es la base? el Shema entrae hacerle lo que no asemejar hay un solo Dios anuncia hacerle lo que le das el Shema es derivado del primer mandamiento muy bien tequila hay una mitzvada de restarle a Dios la mitzvada de restarle a Dios también deriva del primer mandamiento ¿cómo deriva el primer mandamiento? ¿por qué la mitzvada de restarle a Dios? hay una mitzvada obligación que la persona exponga sus necesidades ante el Creador todos los días ¿por qué esta deriva del primer mandamiento? porque si tú reconoces que todo está controlado por Él que todo está controlado por Él pues naturalmente y tú sabes de que cualquier problema que tienes Él lo puede resolver cualquier problema hay un dicho que dice todo tiene solución menos ese dicho de hoy no es un dicho de hoy ese es un dicho de cafru un dicho de renegados el juradismo dice todo tiene solución también la muerte todos los días me ha caído en ti tú reírse de los hermanos es uno de los tres fundamentos que Manuel dice que no creen en esto no es judío no es un pasaporte que los muertos van a hervir entonces todo tiene la emoción también la muerte si tú sabes que Él tiene la solución de todo y sabes que Él está esperando que le pidas y sabes de que caro a Adonai dejó el coreado de que Él le gusta que le pides cuando le piden a los hombres ¿por qué no le pides? no pedir nada más tanto que no crees hay gente que dice yo conozco gente hay que tener mucho cuidado mi bronca es tan grande que ni Dios la puede resolver ya ya sabes que ¿para qué lo voy a molestar a Él? se le va a criticar mucho eso está en los vamos a agradecer a los días sé lo que si yo aquí en una clave muy fuerte muy fuerte lo dije en varias ocasiones cuando tuve yo una situación muy difícil con un alumno de la ciudad que estaba accidentado hace dos años en coma en la sala de emergencia en el hospital de la cruz a las dos de la mañana estaba hecho cuando el doctor me dijo este muchacho tiene menos de un 1% de salir vivo y si entra al quirófano lo más probable es que se quede en la anestesia y se muera y si no lo ves al quirófano se está desangrando y se va a poner insolito en realidad ya no es casi entonces yo le dije al doctor que habíamos tenido varias pláticas durante las últimas 24 horas con ese doctor que me estuvo acompañando pláticas de religión donde esté le dije yo al doctor le dije para Dios es más fácil salvar a este muchacho que sacaba los judíos de Egipto es más fácil detener la sangre detener la colonia de este muchacho que tiene el miedo de los cabos es más fácil para Dios que partir el marco y si él pudo partir el marco puede Dios detener la sangre de este muchacho le dice el doctor tiene razón pues después que dije eso yo no creo en mi palabra pero creo en la fe después que dije eso le dije al doctor haga otro estudio dice para qué si ya estamos en la mitad desangrando de repente no saben cómo dice ahí no sabemos ya hay menos sangre antes eran 400 mililitros en dos horas y ahorita eran 400 por hora y ahora es 170 en dos horas le digo eso es porque Pablo ganaba y no hay sangre me dice las dos opciones puede ser al final se descubrió que era porque ya había parado desangrado el punto es la persona que cree en el Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto cada vez que tienes tú una broma cada vez que tienes un problema la persona de repente tiene un problema por decir así puede ser cualquier problema de farmacia la situación económica está difícil no me alcanza lo que gano no me alcanza para vivir un ejemplo tú tienes que pensar mi situación está más difícil que la de los judíos en el desierto eran 3 millones 600 mil adultos con presiones de niños y no había Wendy's no había kioscos no había bancos no había créditos no había nada ahí están ¿y qué van a comer? pues a ver no había no había nada ¿me entiendes? y a los ¿y qué tenían a la cena? a la cena no podían tener una pepita lo que tenían a la cena se echaba todavía ¿qué van a comer sus hijos mañana? ¿qué van a desayunar? ¿conflakes con leche? ¿cuál conflakes? no hay conflakes no hay leche no hay cereal por un pedazo de pan no hay pan mañana vamos a salir y vamos a ver qué pan nos van a desayunar la persona que anogía se me lo queja se lo fetija yo soy Dios que está aquí de la tierra de Egipto la persona que cree en esto automáticamente diario se paga ante Hashem y le dice mira Hashem yo dependo de ti mi salud depende de ti mi panasá depende de ti mi matrimonio depende de ti por favor ayúdame eso es tefilá esa tefilá la ministra de la cama de Dios es un derivado de renovamiento una vez dijo una persona dice hoy estoy muy triste ¿por qué? dice por una palabra me perdí un millón de dólares por una palabra ¿cómo puede ser? si estaba yo en el banco y el gerente del banco estaba contando un efectivo y ese faltaba que me diga tómalos nada más con el tómalos ya te diría un millón de dólares me da coraje por una palabra ah es chiste es chiste con el gerente del banco con Dios es verdad porque hoy Dios nos cambió todo el mundo hoy le digo ayúdame hizo Jesús a la nación si Dios no decía ¿qué más da un millón y yo para él? ahí llegaba entonces si la persona sabe este poder que tiene Boroblá todo el tiempo está uno alguien le dijo el secreto del éxito en la vida en los negocios son eso es verdad lo que dicen en los libros el decreto del éxito en torno a los negocios en la vida es una palabra mágica ¿cuál es? contactos es verdad no el que sabe contactarse a la gente adecuada al comprador de Liverpool a este si sabe tener bien bien comprada la gente bien contactada si están bien contactados ya están los de todos es verdad no es verdad si es muy mucha verdad mucha verdad así dice el judaísmo lo principal es nada más que el judaísmo dice en vez de contactos dice contacto un solo contacto que es que maneja todos los contactos porque hay un contacto que tú tienes que el contacto le pone en la mente tiene una pieza que se le manda al comprador de el repugio y le pongas o le pongas él le manda a la orden de mente manda un electrodo al cerebro dice dile que sí dile que sí dile que no hay un jaján hay un jaján grande que le preguntaron le preguntó así cuenta que le preguntó a una persona le dijo a qué hora estáis a trabajar dice yo salgo a trabajar a las 7 de la mañana si 7 de la mañana estáis estáis donde está un chambiador si a qué hora se abre tu negocio no mi negocio es a las 9 y media entonces ¿cómo salgo a trabajar a las 7 de la mañana si tu negocio es a las 9 y media dice yo mi negocio es un cita mi trabajo es un cita mi primera cita es cuando nos vamos a pedir esa es la primera cita del día y no más que es la primera de esta derivan todas las citas de todo el día depende de cómo me vaya la primera cita entonces eso es esa mitzvah de tefilah es derivado del primer mandamiento la persona que reconoce que Dios tiene controlado al mundo entonces no se puede dar el lujo de perder esa cita esa oportunidad de poder platicar con él y desahogar sus necesidades entonces la mitzvah de tefilah deriva del primer mandamiento la mitzvah la mitzvah la mitzvah también deriva del mandamiento porque la mitzvah está pegada en la puerta ¿qué dice la mitzvah? aparte del estuche bonito dorado gratiado lo principal es que se va a traer a ser lo que no ha semejada la persona tiene la mitzvah en la casa para que la mitzvah es protección es protección ¿qué protección es la mitzvah? la persona viene de la calle confundido con muchas ideas de los bajos de las cosas de las mujeres de la Dios de eso todo llega a uno a la casa que dice esto hasta aquí se va a traer a ser lo que no ha semejado esto es la única verdad todo lo que dice la calle es mentira todo hay un vaso de esta cara hacer lo que va a semejado ya dijimos una vez que hoy en día hay que poner necesidad también en la antena porque la calle entra por ahí también ok pero antes que no había eso supuestamente la puerta la calle no nos marca ahora hay que poner no necesidad en la antena para que no entre basura por ahí pues no protestiva la mezuzah hay que poner algún programa que bloquee la mezuzah es derivado del primer mandamiento porque hay la mezuzah todo lo que dice en la calle ese es el mundo falso el mundo verdadero es el mundo lo que es no ha semejado vamos a ver que otra mitra deriva la mitra de tefilín también que dice el tefilín el shema está de tefilín la mitra de tzitzit el tzitzit no voy a extenderme ahora pero el tzitzit está relacionado directamente con la salida de Egipto porque ahí está cuando dice hay una relación entre el tzitzit y la salida de Egipto entonces cuando Dios dice yo soy Dios que te saque de la tierra de Egipto te está diciendo ponte el tzitzit para recordar la salida de la mitra está bien Vircata Mazón Vircata Mazón la bendición pos alimentos también es derivada del primer mandamiento porque si la persona cree que Dios controla todo entonces este alimento que llegó a mi boca llegó porque Dios autorizó a que yo tenga esto para comer entonces Él merece que yo le agradezca es Vircata Mazón muy bien es su derivada de Anohí del primer mandamiento cada vez que la persona bendice a Borrelán tiene que decir estoy cumpliendo con el primer mandamiento de creer que Dios controla a todo el mundo y Él controla este alimento que entró a mi boca las fiestas todas las fiestas judías que es Tesa Shavuot Sukkot Roshanah Kippur todas las fiestas decimos Zerger Lisiad Tensai recuerdo de la salida de Egipto ¿por qué? porque si Hashem no nos hubiera sacado de Egipto no tendríamos la libertad de poder celebrar ni Tesa ni Shavuot ni Sukkot si el hecho de que somos un pueblo libre podemos tener esas fiestas entonces por esa razón es derivado del primer mandamiento de la energía que saque de la tierra de Egipto y por lo tanto vamos a hacer Tesa Shavuot Sukkot Roshanah Kippur muy bien ya son si ustedes hacen aportes son casi 100 mitzvot porque las fiestas tienen muchas mitzvot la mazah el maror el torejo el lulah el etrog la sukkah el shofah el ayuno el chupú todo eso deriva del primer mandamiento la mitzvah de amar a Dios de al-ta'et-ashem de lo-keha también deriva del primer mandamiento ¿por qué? si Él te sacó de Egipto y te convirtió de Yijir de esclavo de esclavo pero el sangre de esclavo teníamos en libre entonces mereces amarlo nada más el hecho de que Él te hizo ese favor ¿ya es causa suficiente para que estés enamorado de Él? si alguien se sacó de la cárcel se no me ha ganado con el fiestuado y se sacó pues ya es suficiente causa para que lo ames toda la vida entonces de al-ta'et-ashem lo-keha deriva de al-nojir a-shem lo-keha y no mereces entrar ir a la mitzvah de temer a Dios hay una mitzvah de la tla'ah le-irahet a-shem lo-keha dice tienes que temer a-shem deriva de la sabía de Egipto porque yo soy uno de la sabía de Egipto tú viste mi poder viste mi cual ¿quieres que temer? muy bien ¿cómo se relaciona el favor con esta mitzvah de al-nojir a-shem lo-keha a-shem lo-keha y apiagarse de las viudas y los huérfanos ¿cómo se relaciona esto con el primer mandamiento? ayudar a los pobres es una cosa social un consentimiento positivo de la persona de ayudar al necesitado yo no le veo ninguna relación todo lo que dijimos hasta ahora está estrechamente relacionado con yo soy Dios que saque de Egipto la medusa el tefilín el tzitzit la fiesta pero ¿qué tiene que ver de acá ayudar al necesitado con yo soy Dios que saque de Egipto? la respuesta así en breve vamos a decir la respuesta es la siguiente ¿por qué le cuesta trabajo a la persona a veces ayudar al necesitado sacar dinero o dar su tiempo para ayudar al necesitado ¿por qué le cuesta trabajo? ¿por qué? porque la persona dice este dinero mi dinero lo gané con el sudor de mi frente y ahora ¿por qué te lo voy a dar a él? pues le cuesta trabajo a la persona como dijo un amigo mío conferencista también hace una semana estuve presente dice lo difícil de dar el diezmo ¿qué es lo difícil? una persona por ejemplo una persona que ganó una cantidad importante por el día se ganó 100 mil dólares un millón de pesos por hora de repente usted tiene que dar 100 mil pesos dice ¿sabes lo que? son 100 mil pesos y los tengo que dar afinados y dados y dados y ya ¿verdad? y yo ¿por qué no piensas que ganaste 900? ¿por qué estás pensando lo que estás dando y no lo que te estás esperando? la dificultad de la persona es que uno siente que está dando algo suyo que está quitando algo mío por eso me cuesta trabajo cuesta trabajo cuesta dice hay una regla una regla en el Talmud en la Lajada el código de leyes judío que dice en los tiempos que existía la esclavitud porque hoy día no existe cuando existía la esclavitud si una persona tiene un esclavo los esclavos se compraban en el mercado de los esclavos había como hay mercado de animales hay mercado de personas se vendía a una persona en el esclavo y lo compraban y era prevenible hoy día cuando existía la ley de esclavitud la ley la plaza acepta y hay una ley interesante dice todo lo que posee el esclavo le corresponde a patrón si le echamos a por acá y le encontró un reloj automáticamente le pertenece a patrón porque él es parte del patrón es una pertenencia de él es parte de él entonces no puede tener algo propio no tiene alguna autosuficiencia porque es parte de su patrón cuando estábamos nosotros esclavos en Egipto todo lo que teníamos le pertenecía a nuestros patrón a Egipto en el momento en que Dios nos liberó dice la Torah que vive en Israel abadí dijo Dios Dios aquí en Egipto usted no crea que le estaban de ser esclavos usted sigue siendo esclavos nada más que han de ser esclavos de personas y han de ser esclavos de Dios y más vale más conviene ser esclavos de Dios que ser esclavos de unir equilibre de Israel abadí entonces viene Dios y dice cuando yo te estoy pidiendo que le des al pobre te estoy pidiendo que le des a mi padre porque tú eres mío yo soy Dios el primer matamiento yo soy Dios tu Dios que te saqué de Egipto ¿qué te saqué de Egipto? te saqué de Egipto quiere decir tú eres mío yo te saqué de Egipto y te hice esclavos y todo lo que te tiras es poco todo lo que tú hagas es poco por eso la nojía se me queja de ahí deriva a ayudar al pobre ayudar al pobre deriva del primer mandamiento porque el primer mandamiento declara de que tú perteneces a alguien tú eres de alguien tú no eres libre tú eres de unirado eres malo pero eres esclavo del quejado la nojía a Hashem lo queja hacia los fetich a Medellín Tzayim dice Fidkei Avot cuando habla de la Tzedakah y esta es la base la base de toda la base de todo lo que vamos a decir ahora la persona que no cree en esto es mejor que no de Tzedakah dice dale a Él dale a Él a Dios de lo de Él porque tú y lo que tienes es de Él tú eres de Él y todo lo que tú tienes es de Él entonces cuando Él te dice dale el diezmo no te estoy pidiendo es como que es como que alguien dice cuídame a la cuenta va al banco tú tienes una cuenta en el banco y va al banco y dice vamos a irnos a retirar de mi cuenta te trata necesitamos una se consta de mi dinero Dios dice sabes que tú y todo lo que tienes es mío cuando yo te digo dale el diezmo es de mi cuenta no de tu cuenta es de mi cuenta este es el primer mandamiento la persona se graba en la mente yo no soy dueño de mi mismo no soy dueño ni de mí mismo ni de lo que poseo mi yo no es no soy mi cuerpo no es mío mi mujer no es mía mi mujer Dios me la dio para que lo pueda usar cuando Él me la permite cuando no lo permite mi dinero no es mío mi negocio no es mío mi coche no es mío lo puedo usar para más cuando no llaman cuando Él me la autoriza y el dinero lo puedo usar para no me adecuas como Él me dice entonces ese es el primer mandamiento y de ahí le iba a la mitzvá a ayudar a los pobres cómo ayudar la persona cuando está haciendo la mitzvá de darse de acá tiene que sentir y si puede también decirlo con su boca no estoy dando nada mío parte de lo que Él me dio le estoy dando al pobre ese es el primer mandamiento Anohí Hashem lo queja Hashem lo fetija me dice por eso la Torah cuando habla de los donativos la terashah la semana pasada y la próxima también hay una expresión muy curiosa dice todo debible toda persona que dona su corazón ¿cómo donar su corazón? la persona no tiene que donar el corazón tiene que donar dinero dice no el dinero no lo donas el dinero es de Él lo que sí tú pones es tu corazón la gana y el gusto con que lo das ese sí es tuyo pero el dinero en sí el dinero es de por lo largo ese no es tuyo por eso aquella persona que da que le acabe mala gana no está dando nada porque el dinero no es de Él y el corazón no lo está dando lo único tuyo que sí estás dando a Dios es la buena voluntad es la decisión la alegría con que le estás dando por eso dice acá que la mitzvá de ayudar al pobre deriva del primer mandamiento y la última que dice también que deriva de las últimas la previsión de no vengarse y no guardar rencor también deriva del primer mandamiento dice la Torah lo ticó ve lo ticó no te vengas y no guardes rencor si alguien te hizo un daño no le pagues nada por más y no guardar rencor ¿qué quiere decir? si alguien te hizo un daño y tú en vez de hacerle daño y le van a hacer un favor no le digas para que veas que no soy como tú porque ya sea lo que estás guardando el rencor no lo guardes en tu corazón no sientas nada nada borra eso deriva del primer mandamiento a ver cómo deriva el primer mandamiento ¿qué tiene que ver el rencor con el primer mandamiento? muy sencillo la persona guarda el rencor porque cree que alguien le puede hacer algo sin autorización del creador pero aquel que sabe anogía se me lo queja yo soy Dios de control todo lo que pasa en la tierra tú sabes que si te sucedió algo no fue culado ni mentado eso te correspondía es tu paquete eso Dios te lo mandó porque tú lo necesitabas recibir y si no hubieras que lo suelan y si no hubieras que lo hagan en la calle de alguna manera lo tenías que haber recibido eso pues ya no hay causa para guardar rencor la gente guarda rencor porque piensa que el mundo está manejado aquí abajo el que sabe que el mundo está manejado ahí arriba entonces los de aquí abajo son títeres que le voy a guardar rencor ¿quién? él si no fuera no lo hubiera hecho otra persona claro él tiene que rendir cuenta ante Dios porque él tomó su Biblia de Dios pero a mí él no me ha afectado todo lo que yo le digo y lo que me dictaba y es de todo lo que me corresponde ese es el primer mandamiento anuncia Hashem en lo que Fabotay la persona dice aquí en este libro la primera abanda en la rama ustedes observen a lo largo de toda la Torah cuando la Torah hay muchas mitvos y la Torah dice Ani Hashem dice la Torah no creerás y no guardarás mejor yo soy Dios diezmar diezmarás yo soy Dios tienes que dejarle esto al pobre yo soy Dios cada vez que le ha pedido yo soy Dios está haciendo la acción al primer mandamiento quiere decir que todas las mitvos en la Torah en las cuales tiene terminación Ani Hashem están relacionadas con el primer mandamiento nosotros lo que tenemos que tomar como ejemplo como mensaje de esta charla es la siguiente la persona que quiere ser feliz en la vida estamos ahora en el mes empezamos la semana pasada el mes de Alá hoy es el mes de Alá el mes de la alegría este Shabbat tuvimos un rabino de visita aquí en Shabbat de la mañana y dio un discurso y dijo ¿hay alguna clave que podemos dar en breve para poder incrementar alegría en nuestro corazón? dice sí el rey David lo dijo en el Salmo 16 dice David Amérez yo como la presencia de Dios frente a mí constantemente yo siento constantemente que estoy frente a Dios y entonces ¿cuál es el resultado? dice el rey David la gente jamás libida y ayer que volví por eso mi corazón está siempre alegre y mi alma está siempre regocijada la persona que logra grabar en su corazón el primer mandamiento anotía se me lo queja que todo está controlado que no hay culano y no hay engano nada que tú no eres dueño de ti mismo que tu cuerpo le pertenece a Hashem tu dinero es Hashem y cuando está dando está dando parte de lo de él y cuando está respetando Shabbat está cumpliendo con su disposición como cuando la persona se maneja de esta manera es una vida totalmente diferente la persona que busca sentir la presencia de Hashem constantemente pues la va a encontrar la va a encontrar si ustedes me permiten unos minutos les voy a contar unas experiencias que tuve en las 24 horas que estuve en Miami el martes pasado que por eso me ausenté experiencias que yo regresé de ese viaje muy reforzado en este punto que estamos hablando ahora que la persona tiene que buscar vivir acompañado de Hashem el martes pasado viajé a Miami me invitaron a un Brit Milá que fue el día miércoles ahí en Miami uno de los de los oyentes de la escasez del grupo Centro de Miami de los que organizan las visitas cuando vamos para allá es originalmente de Venezuela pero ya tienen 20 años viviendo ahí en Miami tuvo varón me habló hace dos semanas y se puede venir a este Brit Milá en realidad yo mismo estoy asombrado porque no no acostumbro a viajar para eventos no tengo esa disponibilidad ese tiempo y todos me dijeron la verdad hice un esfuerzo yo acusito que hay una conferencia el martes de la noche que ya justifica más van 500 personas y al otro día se retiran no se puede organizar la conferencia porque son muy rápidos pero lo que sucede es que el miércoles pasado el miércoles 9 de febrero había programado estaba programado una conferencia magna en la ciudad de Bogotá y en aquí llegó a Bogotá a la conferencia entonces yo dije si de todos modos hacía como 4 años que no voy a Bogotá si de todos modos tengo que viajar a Bogotá me voy a Miami el martes el miércoles de la mañana es el Brit Milá y el mismo miércoles todo el nuevo a Bogotá después de noche la conferencia a Bogotá después estoy de regreso esa fue la causa por la cual accedí a tomar en cuenta la invitación de ir a Miami por causas misteriosas misteriosas hasta ahora todavía no se extraen las causas la conferencia en Bogotá se canceló pero la cancelaron ¿cuándo? 48 horas antes hubo una confusión el organizador principal dijo que la conferencia era miércoles 9 y el han propagado la presión el lunes 6 el lunes 7 hubo una contradicción entre ellos que se maneja entre ellos y yo la vida ya no me diga porque la gente está rebundida la gente no sale el lunes o si es el miércoles ya no vamos a alcanzar a corregir el error ya no vendrán y como ya me había comprometido la vida el sur pues ya hacía el sur entonces ya vio primero que todo que Dios escribió que tengo que viajar a este grupo que normalmente no hubiera ido fui por la conferencia en Bogotá pero lo primero fue el cáncer está bien subo al avión el martes pasado en la tarde y pregunto a mi mostradora va por estar mi comida coche reservada me dice sí tiene su comida coche reservada subo y digo a la hermosa aunque yo acostumbro generalmente no como en el avión porque no me cae bien pero el papá me dijo que es bueno siempre exigir la comida coche porque eso ayuda a que los los que hay en coche puedan hacer presión sobre las líneas aéreas que la gente pide en la comida coche entonces eso le da más cuenta a la organización del coche del mundo entonces yo siempre me cuido aunque no la coma sí el papá me dice más y los papá en la comida coche y la hermosa y el sobrejejaban agarramos una cabeza porque estaba yo viajando en business tenía upgrade como no llegó la comida si llegó se la dieron a otro de quichur no había comida bueno le damos algo de que tiene fruta fresca no no hay fruta le pongo unos jitomates con quesito me dice digo no quesito no bueno unos camaroncitos tenemos no jalditas no estaban buscando darme algo vegetariano no sabían que ofrecerle dije no se preocupen ni modo ya no hubo no hubo que se pueda hacer está bien antes de de llegar a Miami quería llenar la forma de migración busco la pluma tenía yo una pluma que me prestó un alumno de la ciudad una muy buena pero no sé si me entendí no la tenía le digo a la gramosa me presto la pluma me presto la pluma llené el el foro la forza todo llego a Miami era era los foros el martes pasado fue yo en Kipur Katah hicimos aquí se dejó también el día que me sentí que iba muy purificado muy limpio para encontrarnos con el Yaho Navi en el Brit Milá dicen que la persona que se sienta me perdonan todos sus pecados y aparte respostamente pero antes de estar yo muy curado a la que viajaba llego allá a las 10-11 de la noche al lugar de abajo del Brit Milá una noche antes de la vida y punto que tengo la pluma en la bolsa digo la pluma híjole es gueser es gueser es robar si tú tienes una pluma dije el primer pecado de esto yo limpio para tratar de que ya tengo un pecado en Lima ahora le tienes que estar si es de la hija de la hija mejor es para la hija si es de la hija ¿no? y se la ves pero si es propiedad del agramoso ¿dónde lo voy a buscar? ¿y dónde lo voy a encontrar para devolverle su pluma? es gueser es un robo inadvertido un robo sin querer pero no deja de ser robo tienes un objeto probado un objeto ajeno tú lo pediste prestado y no lo regresaste al no regresar te consideras un raster rastero ¿qué? rastero involuntario pero eres un rastero rastero no hay no hay bolsa de hoja así es la ley mientras no se lo devuelve hasta el patrón al dueño de la pluma ¿cuál es la ley? así lo llamo a Kipurim lo debes hacer aunque pasen cien Kipur Dios no te puede perdonar si Dios te perdona a tus pecados míos pero te he quedado que le debes a morar y no te lo devuelve digo ¿cómo puedo yo ahora llegar a un tour? del inicio jugo vos jodes empezar un mes nuevo con un robo una cosa robada en mi bolsa ¿qué hago? pues de un modo ¿qué dijimos todos? pues no tome la culpa ya sé que no es culpa pero está ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? estaba yo muy angustiado dije bueno Hashem ayúdame ahora que llegue a México voy a la cocina mexicana voy a investigar el número de vuelo quién fue el aeromozo que viajó a veces pueden investigarlo y quiero contactarlo directamente y decirle aquí tengo sus plumas para devolverse a ver no es falta este espacio y yo creo que cuando llegamos y cuando la noche es que tengo tenido a mirar las plumas y la terapia que venga en la noche la noche pues yo voy a ir a mi hermano y a mi hermano estoy de regreso para ir a México llego al avión de mexicana subo al avión me dice buenas noches señor hoy si le tenemos su comida a coche era la misma aeromoz y la misma tripulación de ayer la misma señora digo usted tiene mi comida a coche y yo tengo su pluma y la toma me dijo que es probabilidad muy lejana que te toque el aire y la vuelta a la misma tripulación y dice hoy si le tenemos hoy estaba contenta porque me dio la noticia que hoy si me tiene la comida si cuando vi en la lista comida a coche es male me puse muy contenta que lo vamos a indemnizar porque ayer no le dimos coche le dije a mi no me interesa el coche no comí nada que me toque el volvore de su pluma aquí está eso yo sentí como hace una compañía a la persona cuando uno quiere pero todo eso todavía es poco a lo que les voy a contar en el martes de la noche allá en Miami nos hicimos la reunión que se hace antes de Luis Milán unas temas que le he dicho a todos eran las 11 de la noche ya estaba saliendo yo al elevador para irme donde voy a dormir y me dice el papá el deber me dice jajá vamos a estar preparados la mañana para ver claro me dice si me dice usted tiene alguna exigencia como tiene que ser el tour de que manera tiene que ser yo a que te refieres el tour es el tour y si no es que algunos dicen que con aparatos que con aparatos si saben que hay formas hay el brit ya el diagrama vino que es el normal el que se debe de hacer y hay un aparato moderno que inventaron hace 40 años es un aparato que lo que hace es que presiona tanto antes de cortar que no sale una gota de sangre esa es la facultad que tiene ese aparato y los mamíes muy grandes en el mundo dijeron que ese aparato no sirve para la brisla tiene que ser que sangre tiene que concederlo al fuego y cerrar el brisla como es lo normal del brit mila pero estos no estos ponen el aparato así no se siente nada le dice usted tiene alguna exigencia diversa claro que si como le dice no que aparato yo quien va a ser el muero que se muerda iba a ser en el suelo pero mi suelo tuvo que viajar a Madrid porque para eso es su mamá entonces va a ser mi cuñado que vino especial de Brooklyn a Miami para hacer el tour de su sobrino y mi cuñado si lo hace con aparato le dije mira yo no sé lo que va a ser tu cuñado sino solo va a ser tú es tu hijo y es tu cuñado y es tu familia pero una cosa es que sepas con seguridad en un tour que se hace con aparato yo no me siento tú tienes libertad tu líder debería de hacer lo que quieras pero yo no me puedo sentar es cirulación aquí en México tenemos 20 años luchando para erradicar aquellos milos que hacen con aparato Baruj Hashem ya ya la mayoría de la gente ya lo hace bien pero hay todavía un modelo o dos que lo hacen mal y es un problema en que yo si aún mal yo me voy a sentar con aparato y que de ninguna manera si ahora no se preocupe yo le voy a decir a mi suñado él también lo sabe a mi suñado que lo habrá bien está bien ya me fui a dormir tranquilo me levanto en la mañana a las 7 y a los pobres de miércoles pasados en la mañana me da por teléfono mi papá del bebé dice hubo no sabe la bronca que se mormó con mi cuñado que como que sí que ellos que estoy diciendo que no que ellos no lo hacen bien y que tal y que va y que no sé cuánto que él dice que sí está bien hecho y que no está y aparte que como él se va a regresar al bufi en ese mismo día si el niño le hacen con aparato ya claro si le hacen normal queda la vida y hay que volver a verlo otra vez al otro día y como él no lo va a poder ver se me vuelve tranquilo de Jesús ya me dejó a mí también tranquilo me fui a arrestar a las 8 de la mañana a Tomber y a Zafra y estaba en mi cabeza trabajando ¿qué hago? y dije por un lado ya estaba un pleto familiar un pleto familiar porque es el cuñado y esto y yo vine aquí para una fiesta no me informan a un pleto y también he dedicado a un pleto en una casa en un lugar en una paturienda sin ser es peligroso no haber pleto en lugar de una mujer que dio a luz está escrito que es peligroso entonces dije ¿qué hago? ¿qué no hago? pero por otro lado la ley es la ley entonces estaba yo ahí sentado en el knif de Zafra dijimos alber estaba el camino del templo al lado mío y le empecé a decir oye ¿cómo está el asunto del aparato o del aparato? me dijo mira me dijo mira Shavu yo lo aprecio mucho a ese rabino me dice mira Shavu o Aham Shavu no me acuerdo dice yo soy moed también yo no lo hago con aparato pero no podemos decir que los plásticos con aparato del niño no están circuncidados es por otro motivo por salud por otro pero la mujer la mujer a un grande con aparato ¿quién me dijo el rabino de ahí? y ya me entró más la duda dije quizá tengo que ceder por la situación por el pleito y decirle a este señor ¿sabes qué? diga a tu puñado como lo sabe usted por aparato y para evitar un pleito familiar quizá no lo queda pero dije no yo sé que no es así yo sé que yo todavía he escuchado con ese aparato entonces estaba yo como que me entró la duda dije estoy bien es conflicto de valores por un lado conservar la paz la humanidad familiar y por otro lado hacer las cosas correctamente yo solo me lo voy a sentar en un tour mal hecho no sabía yo cómo actuar estaba yo muy en duda y dije por favor Dios ayúdame que no me equivoque y no me quede visitar vengo a una iglesia no quiero provocar una cosa contraria salgo del crimen de Zafra salgo de Zafra y afuera en el lobby en el centro ponen por parada periódicos hay un semanario que sale en Miami cada semana un semanario así con semanero judío y estaba ahí el semanario y ese semanario se acenete al día viernes es decir lo sacaban tres días antes normalmente salió tres días antes portada del semanario están viendo en inglés por los que no tienen nada es el título principal del semanario de cruel clan el aparato cruel el que hacen el brit milán con el aparato cruel todo el tema de estas dos primeras páginas acá está la palabra es el caché es el no caché y el britán y empieza el artículo y dice hace cuarenta años el señor ronstein inventó un aparato que no saca sangre para sacar el túnel los bavinos de aquella época sacaban una carta un desplegado y dijeron que todo niño que fue incusinado por el cabalazo se considera que no está recusito es como un boli no tiene y aparte dice la FDA de Estados Unidos que es la FDA la Federación de Doctores Americanas demostró que en un estudio desde el año 1996 al año 2000 hubo 105 casos de complicaciones en el miembro de Rick Pilar niños que le hicieron para para no chica por qué razón por eso y esta historia estaba yo sentado ahí y digo no entiendo ellos sabían de que Shaul Márez llegaba esta semana a un Rick Pilar ¿Quién hizo este semanario? un semanario normal de mañana que sale cada semana esto pertenece al día viernes 2 de acabada pero lo mejor fue el día antes de mientras de la mañana suyo saliendo del centro en duda cómo debe de actuar y dice Dios aquí aquí está cómo debe de actuar leo este artículo y estoy sentado al lado del rabino en el desayuno digo me dijiste que era coche a ver sabes aquí yo aquí leo 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 dice no que sí que no aquí cuenta una historia aquí adentro la rodilla de Dios dice dice de un rabino o una religiosa en Miami que tenía siete o ocho hijos todos sus hijos le hizo el tour normal tal ser como debe de ser su hijo número ocho cuando nació el Moel era el mismo Moel que le hizo a los demás pero como iba a salir de viaje al otro día y no iba a poder checar al bebé prefirió optó a hacerlo con el aparato siete hijos se los hizo normal el octavo hijo se los hizo con el aparato porque al otro día le iba a poder checar al bebé se muere sin la vida dice este señor que su hijo tan es normal creció el niño cada semana una caída yeso la mano yeso la pierna el niño travieso el niño todos los hermanos este niño incontrolable y creativo no sé que hace cuando el niño cumplió siete o ocho años le mandaron una carta a un gran muy grande que no sabemos qué pasa todos los niños diferente a todos los hermanos le mandó a contestar el papá chequen la mitad de este niño si estuvo bien hecha los llevaron a un lugar que checa le checaron que el papá sabía que había una mala la patra y no dejamos un pedazo que no estaba bien cortado le tuvieron que volver hasta en la mirada otra vez el niño dejó de caerse dejó de engenarse dejó de decir grosería empezó a conducir de otra manera así cuenta aquí la historia con nombres de quién es la persona y con el teléfono que quiere preguntar para mí la historia principal de todo esto no es la historia principal es que la persona que busca a Dios yo estuve 24 horas en Miami y tuve 4 milagros un milagro el hecho de que la conferencia de Bogotá provocó el tour y luego se canceló la conferencia porque Dios quería que no haya el tour segundo milagro de la pluma de la vida de la abuela que me haga con más duración para lograr y el tercer milagro que estás en duda cómo actuar si aceptar que hagan el tour con aparato y sales de mí y aparece un artículo en la primera plana si estaría adentro ya no lo veía yo porque estaba puesto a un periódico y digo de qué se trata esto justo se trata de lo que me está de lo que me está inquietando en estas 24 horas eso es cuando la persona quiere y tengo otro milagro no hace el 4 que ya no nos va a cantar se los vemos o se los cuento después de la conferencia en 24 horas sentí ¿por qué digo todo esto? ese es el primer mandamiento si tú quieres vivir junto conmigo puedes nada más no dejes de pensar en mí olvídate de la gente piensa que está en un salvador tuyo el mundo no lo maneja a las personas el mundo lo maneja al creador y si tú sales a buscar al creador lo vas a encontrar una vez le preguntaron a un jacán ¿dónde se encuentra Dios? ¿dónde está Dios? ¿ah? ¿qué respuesta están haciendo ustedes? en todas partes donde nos dan un más grande y una respuesta más bonita de todas Dios está donde lo dejan estar donde le hagan entrar donde le hagan la fuerza ¿hay gente que te cierra la fuerza? si tú le abres la fuerza en tu corazón al creador Él te va a demostrar que Él está contigo Él te va a demostrar cada 24 horas milagros tras milagros para que veas que yo estoy contigo así en que nos ayude esta conferencia del primer mandamiento de la presencia que la podamos llevar a cabo de respetar el primer mandamiento con todos sus derivados Amén 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 Amén